hola amigos y bienvenidos a este nuevo y maravilloso vídeo hemos salido de una temporada de psicología duramos un tiempo subiendo vídeos trabajando en ese mini curso de psicología en el que tardamos alrededor de un mes pero ya volvimos a nuestro apartado de trading entendemos que ya la parte psicológica del trader la trabajamos mucho ahora queremos trabajar la parte analítica que es uno de los tres pilares que componen el éxito en el trading entonces hoy te quiero enseñar la mejor entrada de mi vida de verdad hace poco enfrenté la mejor entrada de mi vida y sé que tú también la observaste cuando pasó y cómo te pudiste haber aprovechado de ella y qué conocimiento te puedes llevar de la mejor entrada de mi vida que me hizo hacer un par de miles vamos al vídeo amigo mis queridos amigos hace poco enfrenté la mejor la mejor entrada de mi vida cuando yo vi esa entrada yo de wow es sea literalmente increíble lo que estoy viendo pensaba que no era real y dios me dijo mi hijo aquí te mando esta maravillosa entrada para que corones hoy y para que te vaya bien y yo lo acepté como buen hijo entonces te quiero enseñar por qué yo digo que es la mejor entrada de mi vida y la entrada más fácil de toda mi vida vamos a empezar desde una temporalidad un poquito alta fíjate en la temporalidad semanal que no es una temporalidad que suelo operar habíamos visto lo siguiente la creación de este order block y su activación el 28 de febrero es decir hace dos semanas esa misma semana distribuyó y para que se acabe esa distribución tenía que ir por debajo de un logo pero ahora vamos a la interesante temporalidad diaria yo había enviado por el grupo de telegram la comunidad gratuita que está súper grande y comparto muchísima información de valor por ahí ya si no estás allá el link está en la descripción es gratis envié había enviado por la comunidad de telegram que yo quería que llegara a este punto y llegó específicamente a este punto es decir se cumplió mi objetivo una vez llegó a este order block de la temporalidad diaria que también es un order block en quiebre una vez llegó a este order block de aquí pudimos observar este esta reacción provocada el 10 de marzo cuando se provocó esta reacción el 10 de marzo nos dio a entender de que eso fue una posible un posible inicio de una distribución generalmente como comparto en este canal de youtube las distribuciones terminan por debajo de los lows o por encima de los highs como aquí inició una distribución todavía no estábamos seguros de si iba a llegar a este low pero siguiendo el concepto teórico que hemos visto en este canal de youtube de que las distribuciones y los pactos donde se abren en los order blocks las órdenes se cierran por debajo de lows entonces esta distribución tenía que completarse por debajo de este low teniendo en cuenta ese criterio ya yo tengo una dirección para venta en la activación de ese order block y este low como objetivo si nos vamos a la temporalidad de 12 horas vemos algo muy lindo específicamente muy parecido a lo que estamos hablando que es este order block de aquí o sea fíjate como en el order block en quiebre o clásico de la temporalidad diaria ahora vemos un order block clásico en la temporalidad de 12 horas yendo un poquito más abajo en las temporalidades justamente haciendo lo mismo que explicamos en la temporalidad diaria si medimos el descuento esto no sería ni siquiera un 50 por ciento entre este punto de aquí arriba y este punto pero seguiría siendo un descuento alrededor de 30 por ciento no es uno que utilizamos pero no fue justamente en el 100 que empezó a reaccionar entonces me gusta más llegado a este order block de 12 horas adivina que nos vamos a la temporalidad de 4 horas y en la temporalidad de 4 horas podemos encontrar exactamente el mismo order block pero un poquito más pequeño un poquito más refinado pero aquí no es que está lo interesante de la situación lo interesante es que una vez llegamos al order block de 4 horas lo primero que me fijo es el order block en quiebre en la temporalidad de una hora y el vacío que se encuentra en esta parte de aquí es decir este imbalance entre velas una vez teniendo estos dos conceptos juntos fíjate cómo venimos desde el diario encontrando confirmaciones en el mismo punto ya yo viendo visto todo esta parte de aquí y teniendo estos los como objetivo que al final eran los iguales todos estos por aquí y estando la temporalidad de una hora yo dije wow señor si inicia la sesión de new york y yo veo estos escenarios me va a dar algo voy a la temporalidad de 30 minutos y llegando al order block de una hora a las 7 de la mañana justamente iniciando la sesión de new york me crea un nuevo order block con un vacío es decir un order block de alta calidad un descuento hacia este nuevo order block a las 8 y 30 hora new york una temporalidad más pequeña y veo exactamente lo mismo pero con un poquito más de velas y ahora una temporalidad un poquito más pequeña que fue la temporalidad de 5 minutos y veo exactamente lo mismo o sea literalmente fíjate cómo venimos desde la temporalidad diaria 12 horas 4 horas 2 horas bueno nos faltó 2 horas e incluso mira que aquí está el vacío con el nuevo order block en la temporalidad de 2 horas luego de haber tocado ese order block de 4 horas o sea literalmente tantas confirmaciones que yo dije wow temporalidad diaria 12 horas 4 horas 2 horas 1 hora 30 minutos 15 minutos 5 minutos nunca había tenido una entrada con tantas confirmaciones y si usted es miembro de este canal y ha visto la mayoría de los vídeos que hemos estado produciendo en el canal se podría dar cuenta si tiene un tiempo estudiando este contenido de que es una entrada súper súper sencilla ahora en lo que podemos vacilar un poquito es en la ejecución es mucho más fácil verlo cuando ya pasó pero fíjate cuando da las 7 justamente las 7 hasta las 12 es donde pasa el origen del movimiento yo entiendo que una persona con un criterio que no tiene que ser tan grande por lo menos conocimiento básico de este tipo de estrategias pudo haberse aprovechado de esta transposición de order blocks utilizando todas las temporalidades lo único que se utilizó aquí fue la lógica pura lógica institucional utilizando ese load en la temporalidad diaria como objetivo que sería aquí que sería donde debería distribuir luego de activar órdenes aquí se utilizó el blog aquí en 12 horas en todas las temporalidades los diferentes tipos de order blocks lo utilizamos al final terminamos utilizando en 15 minutos en punto a punto b descuento alrededor de 75 por ciento un poquito más arriba de 50 hacia este orden block y pum ejecución inmediata o sea literalmente viendo esta entrada con este calibre eso sí mi stop loss fue un poquito alto porque la volatilidad del momento en el euro está alta debido a la situación económica que está pasando pero teniendo un riesgo beneficio alrededor de 1 a 4 no me quejo entonces mis queridos amigos yo digo que esta es la entrada más fácil de mi vida porque nunca había experimentado tantas confluencias juntas este tipo de entradas no se presenta mucho y eventualmente no sería sano para nosotros estudiar tanto 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 este tipo de entradas porque no se van a presentar siempre nos quedaríamos triste nos quedaríamos algo así no sería lo más ideal eventualmente este tipo de entradas son lindas funcionan nos ayudan a seguir avanzando y progresando pero no se encuentran mucho y aprendernos la o intentar hacer reglas de que voy al diario 12 horas 4 horas 2 horas 1 hora no sería lo ideal porque eventualmente dependiendo las situaciones las distintas situaciones que vemos en el gráfico es como vamos a actuar y no siempre actuamos de la misma manera miren esto es algo que yo les he dicho mucho a los estudiantes últimamente calculen esto si nosotros en un determinado momento bueno no nosotros instituciones en un determinado momento abren una cierta cantidad de órdenes y provocan un movimiento ese movimiento es único e inigualable a menos que en el mismo precio las mismas instituciones abran la misma cantidad de dinero ese movimiento pudiese ser igualable así como este sándwich de jamón o mejor dicho esta pokebola es como una pokebola que dibujé hubiese sido igualable pero no lo es para que un movimiento sea exactamente igual al anterior tiene que haber el mismo dinero la misma cantidad de personas y estar en el mismo precio en el mismo tiempo y eso nunca va a pasar en el mercado no hay momentos repetibles no hay momentos que se encuentran hoy luego mañana si hay momentos parecidos y situaciones semejantes en base a eso estudiamos estos estas teorías de trin institucional pero no hay nada seguro literalmente tú no vas a encontrar el movimiento de hoy repetido otro día el que se aprovechó desde movimiento excelente tomó una excelente oportunidad estaba viendo el grupo de la comunidad y muchísimos se aprovecharon de este movimiento muchos también estuvieron de acuerdo conmigo que fue la entrada más fácil de su vida y este día tuvo que ser recordado este día 11 de marzo como la mejor entrada de mi vida y no no por el dinero de esta entrada sino por la facilidad con la que se presentó el escenario complementando los conceptos que conozco me llena de alegría y satisfacción ver que con lo que conozco puedo intentar proyectar futuros precios entonces espero mis queridos amigos que hayan podido aprender de este maravilloso vídeo que se hayan llevado conocimiento de valor que el día de hoy se lleve la mejor entrada de mi vida y que a lo mejor se convierta en la mejor entrada de tu vida o en el mejor estudio de tu vida esperen futuros vídeos y déjanos saber qué te pareció la mejor entrada de mi vida crees que esta mejor entrada de mi vida me puede ayudar a beberme una rica piña colada crees que la mejor entrada de mi vida me causó felicidad en ese día y me lo disfruté al máximo déjanoslo saber en los comentarios regálanos un like si te gustó este vídeo y eventualmente volvemos a nuestros vídeos de trading espera los vídeos de imbalances 2.0 order blocks 2.0 un minuto 2.0 o sea literalmente viene fuego yo creo que no estamos preparados para el contenido que viene nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y besitos